No, nuestra sangre no es azul. Nuestra sangre roja como la de cualquier mortal. Es sangre real. No, Él no nos eligió. Es lo que hicimos creer para justificar nuestra gloria, nuestro poder. El poder. ¿Cuántos hijos y vasallos serán necesarios para permanecer? ¿Cuántas tierras habrá que regar? ¿Cuántos mares de rojo habrá que teñir? ¿Cuánta sangre habrá que derramar para perpetuar el poder? El esplendor y el ocaso de un linaje que unió aragoneses, barceloneses, mallorquines y valencianos para dominar el Mediterráneo. Una historia tan rica como controvertida, en un documental que recorre las luces y sombras de la dinastía de los Aragón y su corona. La roca en el mar, Aragón en el Mediterráneo.